¿Sabías que los hipopótamos no pueden nadar? Sí, debido a su gran peso, no pueden nadar ni flotar. En cambio, caminan o incluso corren por el fondo del río. Al tener los ojos y orejas en la parte superior de la cabeza, pueden ver y respirar mientras están bajo el agua. Y cuando están completamente sumergidos, sus oídos y narices cierran herméticamente para evitar que entre el agua, lo que es muy útil cuando corren hasta por 5 minutos en las profundidades de los ríos. Estos gigantes semiacuáticos pueden llegar a pesar más de 4 toneladas y aunque su nombre significa caballo de río en griego, están más estrechamente relacionados con ballenas, delfines y cerdos. Los hipopótamos pasan la mayor parte del día en el agua o el barro para proteger su piel sensible del sol africano. Secretan una sustancia rojiza similar al sudor que los protege del sol y los gérmenes, lo que ha dado lugar al mito de que sudan sangre. Cuando están en tierra, los hipopótamos pueden alcanzar velocidades de hasta 22 millas por hora en distancias cortas. Eso es más rápido que un ser humano promedio. Además, sus enormes bocas alberguetes impresionantes, tienen caminos de hasta 50 centímetros de largo y su mordida es casi 3 veces más fuerte que la mordida. Y es que sus grandes bocas pueden abrirse hasta un ángulo de 150 grados que son capaces de morder con una fuerza de 1.800 libras por pulgada cuadrada. Eso es suficiente para cortar por la mitad a algunos depredadores de un solo bocado. Los hipopótamos son herbívoros y pueden comer hasta 5 o 10 libras de pasto cada noche. Viven en grupos llamados manadas o vainas y son altamente territoriales, utilizando su instrumento para marcar su territorio como un caso. Aunque son herbívoros, los hipopótamos pueden ser agresivos y peligrosos, especialmente en que sienten que su territorio está sin un barrio. ¿Sabías que con su excremento los hipopótamos juegan un papel crucial en sus ecosistemas acuáticos? Durante el día, mientras descansan en el agua, los hipopótamos defecan grandes cantidades de excremento que son ricos en nutrientes. Este abono natural es esencial para el ecosistema acuático, aportando elementos vitales como nitrógeno y fósforo que benefician a una variedad de especies acuáticas. Y esto, sumado a su eficiencia en la dispersión de semillas, los convierte en grandes protagonistas de la sabana africana. Pero hay un lado oscuro en este proceso. Cuando los ríos no fluyen adecuadamente debido a cambios climáticos o desarrollos humanos, el excremento de los hipopótamos se acumula en grandes concentraciones, volviéndose tóxico para otras especies. Esto conduce a un crecimiento excesivo de algas y reduce los niveles de oxígeno, alterando la biodiversidad. Por ello, es crucial gestionar los hábitats acuáticos de forma sostenible, equilibrando las necesidades humanas con la conservación de estos ecosistemas esenciales para la vida silvestre.